Muy bien, seguimos en el Cronista TV ahora con Luis María Peña, quien fue jefe de los intocables de la DGI de los años 90. Gracias por estar con nosotros, Peña. No, por favor. Bueno, antes de arrancar la entrevista, vamos a ver, José Río nos tiene preparado uno de los temas del día. Es un culebrón de plástico. Cada día tenés un capítulo nuevo si viajás al exterior y querés ver qué pasa con tus tarjetas de crédito. Por eso preparamos un informe. ¿Qué pasa con la devolución? En principio sería mensual del 15% para a todos aquellos que viajan al exterior y pagan ganancias y bienes personales. Afecta a los que viajan, porque también una de las dudas es si yo no viajo, ¿voy a tener un recargo del 15%? No, en principio no lo vas a tener. ¿Cómo vas a poder obtener ese descuento? Depende si sos monotributista, en ese caso vas a tener que pedir la eximisión del pago a cuenta porque no habría descuento. Si trabajás en relación de dependencia, tenés que pasar por la Oficina de Recursos Humanos y avisarles. Y si sos un trabajador que solamente paga bienes personales, vas a tener que esperar a la declaración anual, con lo cual en ese caso no vas a poder hacerlo mensualmente. ¿Qué rol juegan los empleadores? Cada vez mayor. En principio esto cambió a partir de la última normativa que impuso la AFIP y que va a declararse en los próximos días, porque va a ser la Oficina de Recursos Humanos la que tiene que llevar adelante este trámite. Si solo pago bienes personales, que es una de las variantes que apareció en los últimos días, en realidad el problema es que cada 365 días vas a poder tener ese descuento y no mensualmente como el que paga ganancias. Monotributistas están viendo las distintas categorías, pero en principio la más baja quedaría exenta, pero tenés que ir a una oficina de la AFIP. ¿Cuánto puedo obtener descuento? No quedó claro, pero dijeron que no habría topes. Hay que ver al momento de implementarlo como el resto de la letra chica. Y por último, un anticipo, Fer, de lo que viene. Se está viendo aquellas agencias de turismo locales, también el sitio de internet ese que levanta vuelo, podría haber novedades respecto del recargo del 15% en el corto plazo. También lo que anticipaba Hernán, el dólar free shop va a haber novedades en las huestes de Urnaquía, no en el exterior. Y también va a haber novedades en el corto plazo en la aduana con mayores controles. Todo esto se está evaluando como norma complementaria para los próximos días. Todos los días, ¿no? Una sorpresa. Nunca termina. Todas las semanas va más medidas, más medidas, por goteo. Pero, Luis María Peña, como tributarista, como experto, ¿cómo ve todo lo que se está haciendo con respecto al dólar desde la AFIP, desde el lugar? Sí, no es desde la AFIP, porque la AFIP es la administración. Sí. Son los malos asesores en política tributaria que asesoran al gobierno y, por supuesto, el órgano de aplicación es la AFIP. Entonces yo no cargo las tintas directamente contra la administración tributaria. Lo que pasa es que hay malos asesores, pero tremendo. Este sistema es regresivo por completo, porque si yo pago ganancias, por supuesto, pago bienes personales, tengo patrimonio, el 15% está bien, me lo devuelven a fin de año, tengo nada más que un costo financiero, el pasaje del tiempo. Ahora, ¿qué problema, no? Con el empleador, porque le devuelven, por lo menos va a ser con un empleado en relación a la dependencia, la cuarta categoría, con dos o tres meses. ¿Y qué pasa con un monotributista que juntó dos años y se va a ver a los abuelos, a Italia, a España? No, ese necesita pedir asistencia, así es, reza el eslogan, a la administración. A la asistencia pública va a tener que pedir, porque no se lo van a dar nunca. Echegaray dijo que el 99,9% de quienes viajan y pagan con tarjeta de crédito deberían pagar ganancias y bienes personales. No tenía que ver, le acabo de decir, he dicho un caso que podría ser. No se le niega a nadie una tarjeta de crédito. Hoy en día se la ofrecen por doquier. O sea que una persona como la que le acabo de decir, que puede ser un jubilado, tiene su tarjeta de crédito. De cualquier manera, digamos, le interesa la medida de las acciones. El nivel de complejidad, ¿no? El nivel de complejidad que se somete, sobre todo, digo, porque una persona que tiene mucho dinero, que tiene un asesor contable, un contador, se las arregla mucho mejor. Ahora, el monotributista o la persona que tiene pocos recursos, que labura mucho, muchas horas y que no tiene tiempo, es un nivel de complejidad tremendo. Y la traslación de funciones de la FIP a los empleadores. Claro. Es tremendo. Grápido, ¿no? Grápido. Que todavía no están preparados. Todavía no están preparados y no se le paga una comisión tampoco por hacerlo. Pero digo que el interés es la medida de las acciones. Todo esto. Y todo esto nos cuesta. Se necesita tener el gobierno de estadígrafos que asesoren al gobierno, a la presidenta, y le digan, a ver, escúcheme, está bien, está muy contenta porque viaja mucho argentino. Lamentablemente, la balanza comercial, turística, le fue desfavorable. Se fue el 80%. Salió, se incrementó en un 80% interanualmente. Estoy diciendo, de la fecha actual, un año para atrás. Y lo que viene, tiene un decremento del 20%. Claro, por supuesto, les conviene aún, a vida cuenta, las últimas modificaciones y aún pensando las novedades que a veces no son diarias, que son cada 12 horas, y le conviene mucho más. ¿Usted cree que va a haber más medidas restrictivas? Mire, fue mucha improvisación. Entonces puede haber muchas más medidas que agraven o que por lo menos aclaren un poco porque si hay algo que viene de hace más de 200 años de Adam Smith es la claridad y la simplicidad de las normas. Y esto es un jeroglífico. Usted lo explicó perfecto. Yo lo entiendo porque estoy en la materia, pero la gente es trevente, la gente me pregunta cuestiones elementales. Yo voy a tener que pagar. Hubo noticias, hubo noticias, salida en algún diario especializado que decía que se podía traer solamente en efectivo 300 dólares. Ustedes lo deben haber leído seguro. 300 dólares del exterior. ¿Dónde salió eso? No, se puede salir con 10 mil. ¿Cómo me van a traer 300? Estoy hablando de periódicos especializados. Por supuesto. No es el crónico. No es el crónico. Menos mal. Me agarró, me paralizó, me paralizó. Lamentablemente la AFIP tiene que cumplir y ahí viene un poco. Yo no le voy a decir a esto obediencia indebida. No, no, no. Pero está esa cuotita que habló del miedo y es la que tiene ciertos funcionarios. Porque estar controlando, digamos, ir el... Ojo, toda la medida que ayuda para que tenga una base de datos que sirva para como una información para actuar en consecuencia y ver dónde hay desfasajes en el cumplimiento de las funciones. Por supuesto, lógicamente. Estamos juzgando ya en la verificación si un monotributista tenía tantos metros cuadrados, si ese mes se pasó de categoría y todavía no sabemos quién es el dueño que se le expropió a Chicone. O sea que quiere decir que algo falla en la investigación. Pero ese me parece que no queremos saberlo. Bueno, mejor no lo sepamos. Mejor no lo sepamos. Pero, por ejemplo, en materia de los controles que se están haciendo ahora con los arbolitos, eso la verdad es jugar a la pequeñez. Hay que jugar a lo grande. Saber que el mercado, yo no digo paralelo porque es un delito cambiario. La gente que lo está hablando habla de como si hablara de homicidio con unas empleas. Es un delito cambiario. Pero se pulula por doquier, pero no por la calle Florida, por la calle por la City, por las calles... No, 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 no. Pero se pulula porque se mató el mercado legal. No, no, se potenció. Se potenció, digamos. Se potenció, digamos. Se potenció por el sistema bancario argentino. Estoy sacando, excluyendo en forma taxativa al Banco Ciudad, al Banco Provincia y al Banco Nación. Todos los demás bancos, esto es responsabilidad, no de la AFIP, es responsabilidad del Banco Central. No de esta autoridad, sino de autoridades anteriores también. ¿Qué no hace el Banco Central? ¿Qué no hace? Controlar de que los bancos en su generalidad pueda haber alguna gloriosa excepción, tienen sus cuevas o sus ventanillas para clientes especiales donde directamente le preguntan hay que estar a veces en si lo va a comprar, hoy en día no, porque no se puede, pero son ventanillas para vender el paralelo. Pero esta en todos los bancos, o sea que, espéjeme, en alrededor del Banco Central, del Banco Central, en la manzana, pone cuatro manzanas alrededor y hay 450 cuevas. Algunas pertenecen directamente a todos los bancos y algunas son, digamos, cívico independientes, no trabajan por su cuenta. Claro. La recaudación o la presión impositiva hoy es muy alta. ¿Es efectiva? ¿Cómo la analizan? No, no, es altísima. Porque, ojo, hay que ver que tenemos tres estratos de imposición y que son grandes. la nacional, la provincial y la municipal. Y no hay ojo que la provincial no es una pequeñez porque tiene un impuesto que tiene el efecto de cascación como el ingreso bruto. Claro. Entonces, ah, el tres y medio, tres y medio del fabricante, tres y medio del mayorista, tres y medio del minorista. Claro. Se hizo un 10%. Claro. ¿Verdad? Segundo, está, es regresivo completamente, no cumple con ninguna de las normas, no hay equidad, no hay equidad, no hay justicia. Está, lo dijo, lo escuchaba a Piñeiro, seguimos privilegiando las imposiciones financieras, la cumplimenta de acciones, seguimos privilegiando que los jueces sigan, ojo, que no tienen una ley, porque por lo menos los operadores financieros dirán, no, no, que la ley no nos graba, pero no, la ley dice que pagan los jueces, pero un buen día dijeron, no pagamos, sacamos una acordada. Y no pagar más. No, ley por mano propia, si no, no, es tremendo, la confusión, por eso a veces uno dice, no, pero en la justicia está el refugio último de la república, no, 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 no es así, empiecen por cumplir también, imagínense, llegaríamos a ridículo que cuando un juez va a un bar y pide un agua cual y dice, no, pero descuénteme el impuesto al valor agregado porque yo estoy exento, es demasiado excesiva y aparte, no sería excesiva, hay algunas que son superiores en grabación, pero reciben los bien, la provisión de bienes y servicios a que está obligada constitucionalmente la nación y las provincias y que en otro país se cumple y acá aparte de pagar todos los impuestos tiene que sacar de otro bolsillo para pagar toda la seguridad, la salud, la educación con bolsillo aparte y eso porque la presión es excesiva y otra cosa y el miedo y entre el miedo también, el miedo, esa palabra me quedó ya hoy. ¿Por qué? La provincia, por ejemplo, ahora la provincia de Buenos Aires vuelve con otro, ya en agosto hizo un empotazo, otro nuevamente, porque tiene miedo, señores, los gobernadores no son delegados de nadie, tienen que tener la dignidad y decir a mí me respetan el 15% que me captan de la comparticipación federal y es así, ya no hay razón. Mañana va a haber una audiencia en la corte entre el gobernador de la Sota y Hernán Lorenzino y Diego Bocio por la ANSES y por el Ministerio de Economía. Me tienen que dar esa parte, escúcheme, la ley de comparticipación es un desastre, nunca se va a arreglar. Claro, claro, me quedo con la frase, el miedo se tiene que terminar, también en términos tributarios. Ah, por supuesto, por supuesto. Luis María Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Convista CIO. No se vaya, ya viene el título de mañana en el diario y Telco Nacampo por José del Río, en un minuto nomás.